El ecosistema español está muy consolidado, muy conectado, sobre todo entre las ciudades más potentes que están atrayendo a las ciudades emergentes y tiene su propia personalidad y su propia fortaleza tanto dentro de España como fuera de España. Fuera de nuestras fronteras las startups españolas empezaron siendo consideradas atractivas porque eran baratas, pero a raíz de todos los nuevos referentes y los casos de éxito que han salido, han puesto el foco desde Estados Unidos, desde Reino Unido, otros sitios de Europa y creo que todo el contexto socioeconómico español, añadiendo también a todo el tema educativo, hace que el nacimiento de emprendedores en España sea por seguro emprendedores de calidad, bien formados y en un contexto donde se les da lugar a poder crecer. Algunos de los sectores que consideramos que van a tener más interés este 2023 son, a nivel de tecnología, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con salud. En este nuevo ciclo económico de cara a los inversores no cambia mucho, simplemente a nivel de analizar una inversión, habrá que tomar las decisiones de forma muy meditada y a nivel de captar inversores, pues pasará lo mismo, ¿no? Tardarás más en levantar capital, porque los inversores lo meditarán más por la incertidumbre que tenemos en este año 2023. Las comunidades de mujeres, al igual que una comunidad de blockchain y una comunidad de impacto, al final lo que hace es, baja el ecosistema, la palabra ecosistema la baja a tierra y hace grupos mucho más pequeños de personas en las que es mucho más fácil interactuar porque conoces a la persona que hay detrás de una empresa y un puesto. Necesitamos referentes sanos, diversos y sobre todo alcanzables de cara a inspirar a las futuras generaciones para que estos se vean reflejados en lo que quieren ser de mayores, pero con personas muy reales y sobre todo errores que hayan cometido y cómo los han superado para acabar siendo un caso de éxito. Gracias por ver el video.